Hernán Piquín, Cecilia Figarino Uy, que temazo de Juan Luis Guerra Música maestero ¡Vamos! Tu amor está completamente tierno Forrado de recuerdos Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menca de tu voz O le pego un parcho al alma Río frío, como el agua del río O caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga Y se enciende Si es que acaso le quieren ver ¡Qué bueno! Pudiera ser un farolito Y encender tú Al encender tú Hasta que quieras tú Frío, frío Como el agua del río O caliente, como agua de la fuente Tibio, tibio, tibio Yo vivía Como un beso que caiga Y se enciende Si es que acaso le quieren ver ¡Ahí va! Sí Ay, 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 ay ¡Qué lindo! ¡Buenos! ¡Señores, va aquí un señor Hernán Piquín! La señora Cecilia Figaredo Vamos a ver, primera pareja Cabrillo esta noche el certamen Impresionante puntaje Y se viene el voto del hombre del saco Es increíble ese saco Divino el saco Votación del señor Con este pantalón Va perfecto Votación del señor Marcelo Polina Buenas noches, participantes Bueno, después de esta guerra de enciclopedias que hay No voy a agregar ningún vocabulario diferente Chicos, a mí me gustó mucho Pero quiero decir algo Que son virtuosos Y que tienen mucha técnica Ya lo sabemos Que son los mejores bailarines del país Ya lo sabemos A mí me faltó un poco de calentura Me faltó de esa cosa callejera En esta danza No, no, no Sí, querido Sé lo que me parece a mí Así que me voy a tener que escuchar No, 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 no Pero estuvo muy bueno Porque son los mejores Pero esperaba más calentura De ustedes, chicos Ay, Dios mío Buenas noches Señores, siete Señores, excelente montaje Mirá que bien que anda Chippy con los baldes Señores, 27 puntos Segundo montaje más alto No, 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 no Gracias.